Hola mi gente, vamos a tener una transformación de locos, vamos a quitar todo este cabello y vamos a hacer un flat top o corte cuadrado importantísimo, el manejo de la técnica de máquina sobre peine y mucha paciencia, te das cuenta, no lo hago de una vez primero corto el cabello a la longitud que quiero y después le doy forma al flat top, paso una y media ahora marco mi guía desvanecido con la 0 y empiezo a desvanecer, primero con la 1, después con la media y así ya vamos borrando la línea hasta completamente realizar el desvanecido ahora tenemos que marcar el cerquillo y después con el portalabaja miami de mi marca de las line afeitamos y que tal, como quedó esta transformación, sígueme para más tutoriales fáciles